Nunca usen antifans, voy de paso por este mundo a jugar, no hombre entiendo para, dime que el camino no se puede volar, mi destino es sanar, mis recuerdos son estrellas de mar, lo que tengo volando, igual que tropiezo, tóngame como soy, que no, no, ya las permito las, si me permites, nunca usen antifans, voy de paso por este mundo a jugar, no hombre entera para, dime que el camino no se puede volar, mi destino es sanar, mis recuerdos son estrellas de mar, lo que tengo, lo doy, digo que esto, no digo lo que pienso, como soy, mi vida no, mi corazón es gitan, no, que son de venir contra la mano, que agarrarme y olvidarme, yo solo que elige como equivocarme, ahora chas, 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 pero ya es mañana, que soy gitana, que soy, gitana, prendes en cada beso con cada cicatriz, algo puedo entender, en todo lo que tropiezo y hace como caer, mi mirando, mi corazón es gitan, no, que son de venir contra la mano, que son de grabarme y olvidarme, yo solo que elige como equivocarme, cara. por dicho que sí, qué chas, puedo ir viviendo a voi, puedo estar llamando, que soy gitana, que mamó, mi, mosquera, dijo, se, no lo más temas que el喜k, ese. No me animamos, que el� awakening, ese. Es normal que temas, aunque el喜k, ese. Quiero verte volar, quiero verte volar Y mi lleno, mi corazón gitano Personas tienen de ir al contramando Tienen de desagradarme y olvidarme Yo soy el que contigo que me apobrecha Yo me voy, que me voy, soy gitana No, 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 no